Receta de birria de res para 20 personas o para un día de cruda es la mejor que probaras. 20 chiles guajillos desvenados, 2 chiles casilla, 4 chiles de árbol y esto lo vamos a dejar hervir por unos 10 minutos. Le vas a poner agua hasta arriba y lo vas a dejar hervir por una hora más o menos. Vas a cubrir con aluminio y le dejas un edificio así para que no se te tire el vapor. Ya estuvieron listos nuestros chiles, ahora los vamos a dejar enfriar. En una sartén le vamos a poner aceite. Agregamos 4 ajos, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de comino, 1 cucharada de pimienta dulce y mezclamos muy bien para que no se nos quede. Esto le da un toque a nuestra birria, que ni te imaginas. Le vamos a quitar la espumita, todo esto que le sale arriba para que no nos deje tanta grasa. Le vamos a sacar caldo y lo vamos a dejar enfriar por unos 20 minutos para licuar los chiles. Vamos a poner en la licuadora los chiles que cocimos. También vamos a agregar las cucharadas de pimientas que cocimos en la sartén con aceite. Le agregamos un poquito menor de res, esto es para ya no agregarle sal. Y lo vamos a licuar con el caldo que le sacamos hace un ratito a nuestra olla de birria. Con ayuda de un colador vamos a licuarlo muy bien para que no se nos vayan las semillas. Se lo vamos a agregar a nuestra birria y lo dejan unas 3 horas más. Ahorita ya tiene 2 horas. Yo lo voy a dejar toda la noche para que quede bien suavecita. Ahorita son como las 10 de la noche, me voy a levantar a las 4 de la mañana a ver que todavía tenga caldo. Pero lo vamos a dejar bien bajito, lo más bajito que se pueda. Ya estuvo lista nuestra birria, lo dejamos toda la noche cocinando. Ahora sí debe estar bien suavecita. Miren, como se despalaza. Deliciosa, ahora sí para acompañarnos unos toquitos. Miren, como se despalaza.